Aprovecho para decir que la guild busca gente, y os digo por qué, porque voy a ponerme a tirar ahora mismo a gente ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que copiar este código que estáis viendo por aquí, 31154103 Y buscarlo en el apartado de guilds, que es lo que voy a hacer, voy a borrar a gente, ¿vale? Hay mucha gente que ya no está jugando, como estáis viendo por aquí, así que iré borrando a gente Y la guild va a tener espacios, con lo cual, cuando suba este vídeo, pues, sentidos libres de enviar vuestra petición E iré aceptando a la gente conforme vaya intentando, ¿no? Evidentemente priorizaré a la gente que tenga más nivel Porque significa que juega más, y lo único que tenéis que hacer en la guild es muy sencillo Hacer las diarias, ya está, lo único que tenéis que hacer, de verdad, son muy pero que muy sencillas Son literalmente las mismas diarias que tiene el juego normal, las completáis en nada y básicamente las reclamáis Es lo único que tenéis que hacer en la guild, de verdad, y conseguir recompensas extra en forma de tickets, en forma de gemas Que se agradecen, así que, de verdad, si queréis entrar, aprovechad ahora que voy a borrar a gente Así que, nada más Muy buenas, gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de My Hero Ultra Impact Perdón por la ausencia de vídeos del último parche, de la última actualización Donde tuvimos a nada más y nada menos que Mr. Compres Porque juraría que no subí ningún vídeo Le tiré nueve multis No sé, de verdad que no lo sé, no sé qué pudo pasar Por lo menos me saqué la memoria que quería sacarme Que, honestamente, me parecía preciosa y la necesitaba, la verdad Era una de las razones por las que tiré, también porque era el primer Mr. Compres UR Y me hacía ilusión tenerlo Pero realmente tiré por esta memoria de aquí Que es una preciosidad Y dije, es que no la puedo dejar pasar Mira qué bonita Es que es preciosa Sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que recientemente hemos visto la sexta temporada Pues qué queréis que os diga, me hacía bastante ilusión Tener esta cartita en mi box Así que sin más, por suerte la pude sacar El personaje no lo saqué, por desgracia Ni siquiera a ni... Es que no metieron SR No recuerdo que metían personaje SR en el banner Porque de hecho En este nuevo banner En el banner del personaje Que todo el mundo querría ser O que todo el mundo querría tener Su Quirk Su singularidad Su poder Al fin y al cabo Solo han añadido este personaje Aparte de evidentemente Una memoria UR Y una memoria SR Pero no han metido personaje SR Y eso me toca la moral Porque normalmente siempre meten personaje SR En cada banner Y en este caso no lo han hecho Pero bueno Lo primero vamos a cubrir un poquito de noticias recientes Sobre My Hero Ultra Impact Y es que son cosas bastante interesantes que tener en cuenta Lo primero Empieza el segundo aniversario de JP Que ya sabéis que al ir básicamente Al mismo tiempo que Global Pues empieza también El segundo aniversario de JP Pero Global Al igual que tuvimos el aniversario de Global Y JP también lo tuvo Aquí tendremos el aniversario de JP Al igual que su versión Ya tenemos el login disponible De hecho creo que vamos por el día 4 o 5 Pero el aniversario a priori No va a empezar El día que termine este login Sino que va a tener unos cuantos días más De hecho yo esperaba Que empezase cuando termine el banner actual Pero no apunta nada a ello De hecho según filtraciones Dentro de aproximadamente 8 días Y unas cuantas horas Tendremos ya el aniversario de JP Dentro de nuestra querida versión global En este aniversario ¿Qué esperamos? Pues honestamente yo me espero un Shigaraki Ya veremos que es lo que nos traen Pero sinceramente Ya va tocando un Shigaraki Yo creo que el Shigaraki de la sexta temporada Debería aparecer Ya que ya tenemos el Deku El Deku vigilante Ay perdonadme Que tengo la cámara mal puesta Queda bastante feo estar así Como ya tenemos el Deku vigilante Yo imagino que aparecerá Básicamente el Shigaraki De la sexta temporada Pero evidentemente No lo puedo asegurar Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Yo sinceramente creo Que llegará ese personaje ¿Qué tenemos más? Pues tenemos una memoria Totalmente gratuita Farmeable dentro de la B-Tower La B-Tower ya sabéis Que es ese modo de juego En el que necesitas 3 equipos Honestamente yo es el modo de juego Que menos toco Así que esta memoria No la tengo disponible Porque bueno No la tengo disponible La tengo disponible Pero no la he farmeado Por 5000 puntos de la B-Tower Podréis conseguir esta memoria Y aparte En la USJ Que aquí sí que lo farmeo diariamente Porque básicamente Tiras Skip tickets y ya está Pues también tendréis disponible Esta nueva memoria Que honestamente Está bastante Bastante chula Así que sin más gente Mencionar Que empieza el octavo El octavo por la cara El segundo aniversario De JP En 8 días 8 días 22 horas Y unos cuantos Minutitos ¿Qué es lo que nos va a traer Ese aniversario? Insisto No lo tenemos de todo claro Pero ahora sí que sí Hablaremos de la nueva actualización En la cual Como os mencionaba Tenemos al personaje Que todo el mundo Querría tener su poder Que es nada más Que Masirao Ojiro Personaje Curioso Teniendo en cuenta Que de momento Dentro del juego No teníamos Ni un solo Ojiro Ni uno solo De hecho me atrevería a decir Que es el primer Personaje Bueno No Porque Claro Personajes de la 1A Faltan bastantes aún Falta Ánima Falta El del ombligo Que no me acuerdo Ahora mismo del nombre Pero este Juraría que es El primer Ojiro De hecho Debería haber aparecido Por aquí recientemente Como estáis viendo Por ahí Exactamente Y es que no No estaba No estaba gente No estaba este personaje Me llama mucho la atención Que aún haya personajes De la 1A Que no estén dentro del juego La verdad Es que ni siquiera En versión R No sé Simplemente Bastante curioso Pero aquí tenemos Pero aquí tenemos El nuevo Ojiro Masirao Ojiro Personaje Azul Personaje de la tributo azul No he mirado mucho Que es lo que hace Pero en general Pues bueno Como siempre Personajes URs decentes No hay mucho más que mencionar Está bastante bien Incrementa el action skill impact De los personajes ABL en un 25% Una vez por combate Le da la habilidad De mantenerse A 1 de vida Cuando la vida baja del 50% Cada turno incrementa El skill impact En un 5% Durante 5 turnos Y reduce el daño El personaje en un 3% Durante 5 turnos Oye esto es interesante Al final es un personaje Que se dedica a bustear A los personajes ABL Y que va a aguantar Y va a ser más poderoso Conforme avance la partida Al final pues bueno Lo que más nos interesa Es que los personajes Sean lo más poderosos Lo antes posible Pero sí que es cierto Que hay algunos eventos En los que las partidas Se alargan Y en general Pues bueno Te puede venir bien Como estáis viendo por aquí También parece ser Que va a incrementar El daño Contra personajes STR O sea que va a ser Un personaje azul Muy potente Contra este elemento Que ya de por sí lo es Pues va a pegar más fuerte No sé que tiene Bando Con este tipo de cosas Con el blazing También pasaba Y luego la otra habilidad Incrementaría El action skill impact De los aliados En un 10% Lo cual se sumaría Si son azules A este 25% Que estáis viendo por aquí Durante 8 turnos Está bastante Es bastante Es bastante O sea que vas a poder incrementar En total Un 20% extra Cuando tires esta habilidad Por segunda vez Lo cual es interesante Y aparte Incrementaría Entiendo No lo sé Su propio skill impact En un 40% Si el enemigo es STR Pues es un personaje Espectacular Contra enemigos STR De verdad Que es muy Pero que muy bueno La verdad En fin Este sería el personaje No hay personaje No hay personaje STR Cosa que personalmente No me gusta nada Pero aquí tenemos La memoria Que personalmente Me parece preciosa Le da la habilidad De hacer last stand A cualquier personaje Cuando la wave empieza Lo cual es increíble Y cuando la vida baja Del 50% Incrementa el poder En un 45% La velocidad En otro 45% Y una vez por combate Bajaría el cooldown De las habilidades En 3 O sea Que está brutal La verdad Es que esta memoria Es increíble Y aparte Es un momentazo En la serie De hecho Tiraría De no ser Porque es el aniversario Dentro de 8 días Simple y llanamente Porque me flipa O sea Es un momento De la sexta temporada Que es realmente espectacular Esta sería La memoria STR Del banner De cuando Mina Intenta introducir El somnífero Dentro de Gigantomachia Incrementa el poder En un 55% Cuando baja el poder Lo cual está bien Contra ciertos enemigos Evidentemente Y finalmente La memoria Free to play La que podemos farmear Absolutamente todos En el evento Evento que ya está disponible Y ya sabéis Como funciona Este tipo de eventos Son muy pero que muy sencillos Llegas Estampas la stamina Y te vas ¿Qué tenemos dentro De este evento Que sea interesante? Pues evidentemente La memoria OR Que podemos farmear Dentro de De la tienda Y también Los 10 tickets Gratuitos Que Bueno gratuitos Farmeables Que podemos conseguir También dentro de esta tienda Yo ya he farmeado Los tickets He farmeado también La memoria Y lo único que me falta Por conseguir Es el ticket De memoria OR Que es lo único Que siempre compro Excepto si por lo que sea En ese banner He tirado una auténtica barbaridad Y tengo boosters Que también consigo Algunas cositas Por ahí y demás Pero bueno Por norma general Ya os digo Que únicamente Consigo esos 3 recursos Los tickets Los tickets La memoria Y básicamente La memoria OR La memoria Perdón Si Los tickets La memoria farmeable Y la memoria OR Y ya estaría Así que sin más Hago la diaria Con esta compra de 90 Y poquito más Así que nada Hasta aquí El análisis De esta nueva actualización No hay mucho más Que mencionar La verdad Con ganas De que llegue el aniversario Ya sabéis Que este juego Pues lo juega Muy poquita gente Y aprovecho Para decir De hecho esto Igual si me acuerdo Lo pongo en la primera parte Del video Aprovecho para decir Que la guild Busca gente Y os digo por qué Porque voy a ponerme A tirar ahora mismo A gente Que tenéis que hacer Tenéis que copiar Este código Que estáis viendo por aquí 31154103 Y buscarlo En el apartado De guilds Que es lo que voy a hacer Voy a borrar a gente Vale Hay mucha gente Que ya no está jugando Como estáis viendo por aquí Así que iré borrando a gente Y la guild Va a tener espacios Con lo cual Cuando suba este video Pues sentidos libres De enviar Vuestra petición E iré aceptando a la gente Conforme vaya intentando Evidentemente priorizaré A la gente que tenga más nivel Porque significa que juega más Y lo único que tenéis que hacer En la guild Es muy sencillo Hacer las diarias Ya está Lo único que tenéis que hacer De verdad Son muy pero que muy sencillas Son literalmente Las mismas diarias Que tiene el juego normal Las completáis en nada Y básicamente las reclamáis Es lo único que tenéis que hacer En la guild De verdad Y conseguir recompensas extra En forma de tickets En forma de gemas Que se agradecen Así que de verdad Si queréis entrar Aprovechad ahora Que voy a borrar a gente Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Muchas muchas gracias Nos vemos en el próximo Chao 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 chao